que se cante la frente y está brillo el brillo de la juventud cómo estás emilio este bienvenido a mi programa impactarte quiero mencionar que bueno porque somos amigos de hace mucho tiempo no vamos a decir cuánto recuerdo que nos veíamos bastante en las fiestas que se hacían antes cuando no había muchas discotecas que la gente hacía fiestas en casa barbacoas y te veía a ti, te veía a tu hermana que de hecho te iba a preguntar que tu hermana porque también tu hermana creo que estuvo mal como estuvo ella estuvo mejor o peor que tú no, gracias a Dios Mercedes y María Eugenia las dos les dio ellas se enfermaron un poquito después que yo porque Mercedes había venido de California para Spring Break y entonces se enfermó la hija la enfermó a ella y ella enfermó a María Eugenia aparentemente estuvieron bien enfermas pero en casa gracias a Dios no empeoraron pero les duró bastante tuvieron casi 18 o 20 días enfermas yo voy a dar una descripción rápida porque tú debes estar bien cansado de estar ya hablando de lo mismo y bueno quiero decirle a todos que a mí me sorprendió cuando a ti te dio y fue lo más shocking porque bueno yo conocía que ah bueno que cuando te vi una vez en carnavales que eso fue hace no sé habrá sido 3, 4 años y de repente te veo y yo dije ay yo dije pero tú estás igualito o sea igualito que te veo más joven que cuando estás más pelado o sea hace ¿qué te digo? años que no te veía y entonces me di cuenta obviamente que hacías ejercicio digo no sabía que hacías triatlones a ese nivel pero sí bueno para que el público sepa Emilio pues estuvo enfermo y le dio fuerte el tema de coronavirus este ¿cuántos días fue que estuviste? 18 días hospitalizado ¿ah? hospitalizado 18 días hospitalizado 18 y lo irónico es que siendo deportista y todo eso pues te dio lo cual para mí fue sorpresa porque yo también siempre he hecho deporte y entonces yo me sentía yo me sentía y dije ah no eso a mí no me da nada yo estoy tranquilo te sentiste vulnerable en ese momento yo estuve en las mejores condiciones que he estado en mi vida cuando salíamos y de lo que tú te acuerdas no dijiste no dijiste hace cuántos tiempos para no revelar la edad de nosotros te lo agradezco pero sí estuve en las mejores condiciones de los últimos 8 años 10 años que comencé a hacer mucho ejercicio la verdad a los 20 a los 30 años estaba en estas condiciones o sea que fue una sorpresa y me atacó fuerte o sea que estaba muy delgado y perdí 12 libras imagínate en 20 días bueno también a la gente le llamaba la atención que tú eras doctor creo que parte del interés que ha habido por ti es que eras doctor ahora Emilio se ha convertido en una celebridad y lo han entrevistado de muchos lugares gracias a muchas personas por este premio mi esposa Angelica Houston esto es para ti Angie lo hicimos yo quisiera que comentaras internacionalmente de qué lugares te han te han entrevistado bueno me entrevistaron de Univision también de Primer Impacto de Telemundo Radio otro radio en Florida y NTN 24 Colombia que también se ve en Latinoamérica España y el Caribe eso es lo que recuerdo como te dije esta es una entrevista ahora ya que saliste pues como más bien un tono de animar al público películas ¿cuáles son tus películas preferidas? me gustan mucho las películas que son basadas en la vida real ¿has tenido alguna anécdota chistosa antes del tema de coronavirus ya sea en tu vida o en tu en tu profesión? cuando estaba en el Santo Tomás que atendíamos partos ¿sí? entonces las pacientes le ponen un enema para que no vayan a evacuar a la hora de nacer el bebé y yo estaba examinando una mamá y de repente hay una mujer que grita y se agarra una del tray para atender el parto y salgo corriendo hacia el baño y está la señora ahí sentada en el inodoro y había dado a luz el bebé había caído en el en el inodoro sin guantes y nada meto las manos fui abriendo todo al mismo tiempo meto la mano sin guantes hago clipso le succiono al bebé y ya después sin estimularlo pues si aspiraba eso hubiera sido muy grave la asfixiaba y se asfixiaba entonces le saqué todo lo corté y y el bebé salió bien pues gracias a Dios el día siguiente veo a la mamá la fui a visitar a la sala le dije a la mamá usted no parió a su bebé usted lo cagó y la mamá se ponía la risa porque la verdad que fue así literalmente y bueno te sientes bien porque le salvé la vida ese niño puede haber tenido otra historia si ya se terminaba de levantar y se desprendía la placenta y él hubiera respirado pero tú sabes que que no has dicho nada que no haya pasado anteriormente porque casualmente ayer veía un video de youtube de bélgica y estaban comentando que uno de esos reyes de bélgica pasó nació igualmente dice que que la la mamá digo la la reina y que tengo ganas de ir al baño y cuando fue al baño pan salió de que uno de los reyes más famosos de bélgica que no hay estatua y todo así que qué casualidad si fueras presidente cómo mejorarías la actual situación la actual situación del virus de lo que estamos viviendo ahora mismo en general bueno mira yo pienso que el presidente de mito cortizo ha hecho un trabajo bastante bastante bueno para no decir excelente y y el el grupo de encargado del COVID con los médicos asesores han hecho un trabajo excelente yo pienso que lo que yo forzaría más como si fuera hipotéticamente un presidente de tener alguna línea de acceso para que cualquier situación de corrupción porque desgraciadamente sigue ocurriendo de personas que se aprovechan de estas situaciones de crisis antes y después antes que esto ocurriera de toda la vida aquí en Panamá para que se puedan reportar de alguna manera alguna oficina de anticorrupción en la cual ese mensaje le llegue hasta a mí como presidente y que haya consecuencias o sea si tienes que arrestar a una persona y otra cosa perdóname me alarga lo que haría también todas estas personas que dicen que quieren ser políticos porque quieren a su país todos deberían meter a sus hijos en escuelas públicas porque entonces si las trataran de mejorar deberían usar las instituciones del salud del gobierno la caja de seguro social y el santo nomás eso si tú quieres ser está bien tú vas a ser diputado pero tú tienes que ir si en realidad te importa es porque tú amas a tu país entonces utiliza las cosas que usa el pueblo utiliza la caja de seguro social utiliza las cosas para ver si no las van a mejorar en su periodo de gobierno eso es algo que yo pienso que debe ser indispensable utilizar hacer que la gente que en realidad para que los que se escojan de verdad que dicen que quieren estar ahí estén ahí no que una persona que estuvo que era tener un puesto político estuvo hospitalizado por dos años en un hospital privado no mete un hospital público a ver si se hubiera quedado los dos años ahí pagado por nosotros que es lo otro pagado por nosotros si yo pienso que como tú que la corrupción es es el como te digo es la consecuencia de todo porque porque alguien se robó una plata la gente no se da cuenta que de repente alguien murió porque no tenía medicina o no tenía no pudo operarse a tiempo o de repente alguien no pudo estudiar digamos una beca o sea todo nace del tema de la corrupción entonces pues me parece muy acertada tu pregunta digo tu respuesta así en un tono más ligero ¿cómo fue tu idea de soltero? bueno de lo que yo recuerdo creo que fue bien corta pero no sé dime tú no mira que yo yo me fui a estudiar a México a los 17 años bien jovencito a estudiar medicina allá yo tuve mis novias allá la verdad que la pasábamos muy bien mis amigos y yo fuimos a Puerto Vallarta de Spring Break fuimos a Acapulco fui a visitar a mi hermana también a Gaze o sea que la verdad nos divertíamos bastante yo fui roommate de uno de uno de uno de los gerentes del señor Prox de Monterrey o sea que el señor Prox era el lugar para ir ese momento y él o sea había tenía una cerca alrededor para poder entrar y lo has visto en los otros lugares con las redes y ahí 200 personas tratando de entrar llegaba yo obviamente con mis amigos panameños levantaba la mano y que permiso permiso y nos dejaban entrar y o sea que éramos la verdad que nos iba muy bien ahí ahí pedían las cubetazos de cerveza 2X ahí la verdad y nos daban las mejores mesas y todo o sea que no no nos podemos quejar mi curiosidad fue que durante el primer el segundo año fui a Miami a hacer una rotación de un mes y era para fecha de Spring Break y conseguí una amiga me prestó un apartamento en Brickell y yo iba a estar en Spring Break en Miami y a los tres días conocí a mi esposa o sea que el Spring Break se volvió ya de noviazgo y bueno y de ahí hemos estado juntos ya por más de 20 años hipotéticamente tú podrías tener una pareja que no fuera fit wow alguna vez tuviste una pareja que no fue fit no la verdad que no nada más se había adelgazado parece que era gordísima y se había adelgazado y si se adelgazó a sí mismo se fue engordar de nuevo cuando íbamos a la casa de la fiesta y que terminamos pero qué hice al día siguiente no no es que no sé it's not you it's me o sea era una vaina y fue porque yo me podía imaginar esta man tiene su primer hijo y va a ser así de vuelta y fue porque me enteré que la man había perdido como 100 libras y suena un poco superficial pero la verdad que no digo yo pienso que que uno tiene que estar atraído por su pareja como persona pero físicamente también o sea te tiene que gustar uno va creciendo juntos pero yo creo que si no me atraer a mi esposa físicamente o sea y gracias a Dios se conserva muy bien se corre más más que yo y hace más ejercicio que yo este creo que no 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 fuera un poco más difícil yo creo que no no podría estar con alguien que no que no fuera fit y digo digo obviamente tampoco podría estar con alguien fit que fuera una mala persona y que no y que me tratara mal tampoco pero si puedo tener todas las cosas juntas y gracias a Dios las tengo no me quejo pero ¿cuánto? ah una pregunta aquí ¿cuándo en tu vida te has sentido más sexy? ¿más qué? sexy pero tuvieras que preguntarle a mi esposa mi esposa dice que cuando me conoció tenía las las piernas eran parecían de gallina así flaquita flaquita ahora sí por la enfermedad otra vez pero pero no a ella le gustaba me decía que veía bien ahora que estaba haciendo ejercicio cuando llegué a estar en mis mejores condiciones oye Emilio entonces quería preguntarte si te gustaba el arte ya que este este programa se llama Impactarte la verdad que sí digo no lo sigo muchísimo digo me gustan artistas viejos como Monette Iván God el arte de mi esposa ella pinta y muchas de las pinturas de ella están aquí en la casa después te las enseño tienes que venir acá a la casa y visitarnos de hecho esas pinturas que están atrás mío las hizo ella y también Eduardo Navarro Olga Sinclair me gusta bastante y obviamente el artista que tengo enfrente Joaquín Carrasquilla con las caricaturas que hace de plastilina de masilla de toda la vida que me acuerdo de que nos conocíamos de que lado la estaba comenzando en ese momento así que algún día tendré el honor de tener una 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 estatuilla de masilla a mi medida a ver si empezamos con masilla ahora otro material que es para toda la vida como como es la vida después de haber sobrevivido el coronavirus y la prioridad ahorita es la familia estar con ellos aunque estés en la casa si no tuvieras esto los niños estarían pegados en la computadora o con sus amigos y se olvidaran de lo que lo que era importante o sea que es eso para mi es sacar este aprendizaje y aprovechar y poner más unidos como familia para que cuando esto pase tratar de conservar lo que se pueda conservar de esa de esa unión que se ha que hemos aprovechado en este momento de de cuarentena y estos momentos difíciles que estamos pasando todos Panamá y todo el mundo y ahora voy a proceder a hacerte una caricatura que se ha La verdad que me pareció increíble La verdad que está guau Dale, gracias por ahí Por ahí nos ponemos acuerdo Te invitamos a una copa de vino Y conversamos de todo Y de mucho más Que no se puede decir en cámara Claro Bueno, entonces Gracias Emilio Por haberme concedido esta entrevista Y espero que sea algo Que pues ya en salud Digamos anime al pueblo A que veamos más corto Esta pandemia Que nos ha afectado De tantas diferentes maneras Pero que también Creo que nos va a ayudar de otras maneras